El doctor Salvador Rosmontalbán que nos va a dar una conferencia sobre la conducta suicidio. Espero que os guste a todos y muchas gracias por la participación. Bueno, pues voy a hablar de pie. No sé si el foco aquí me va a dejar. Pero, bueno, yo quiero agradecer a Guadalupe Otal y a los miembros de la organización el que me hayan invitado a esta reunión. ¿Se me oye al fondo? Sí. El que se me haya invitado a este foro. Bueno, el tema es un tema delicado, es un tema que preocupa, que inquieta, es un tema inquietante, pero también es un tema inevitable porque aparece con mucha frecuencia en la clínica psiquiátrica, claro. Es decir, pensemos que en las especialidades médicas hay mortalidad, pero en cambio en las especialidades psiquiátricas la única mortalidad prácticamente es la mortalidad por suicidio. Por tanto, para nosotros es un tema especialmente importante. Bueno, una frase de un compañero mío, Costa Molinari, que trabajó en suicidio durante muchos años, y es una frase que realmente nos permite hacer una muy buena introducción de lo que estamos hablando. Es decir, el suicidio es un hecho enigmático. Bien, intervienen muchos factores. De hecho, podemos considerarlo una enfermedad o no, es consecuencia de una enfermedad. No siempre es consecuencia de una enfermedad psiquiátrica. Y realmente, solamente hablar de ello ya produce un cierto malestar, y el que recibe esta información también, porque probablemente el conocimiento de las causas nos lleva al centro mismo de la condición humana y de su posición existencial ante la vida, ante la propia existencia. Un poco de historia, porque la historia siempre es interesante. El silencio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no habla para nada sobre suicidio. Y Grecia tolera el suicidio, pero reglado. Es decir, está prohibido formalmente. Pero en cambio, si una persona, por un motivo determinado, y era un motivo importante de causa significativa, quería suicidarse, entonces pedía autorización a un consejo de sabios, el consejo de sabios autorizaba, y entonces el paciente, la persona, pues podía tomar esta decisión. Es decir, se llevó a legalizar, a legitimar un previo aviso, o sea, previo autorización. Roma mantiene la posición griega. Lo que ocurre es que en Roma sí, que penaliza el suicidio. En Roma es muy elitista. Permite el suicidio en los patricios, o en los generales cuando perdían guerras, entonces se les permitía por honor escaparse del deshonor. Pero en cambio, cuando la tentativa de suicidio la hacía un esclavo, o la hacía un soldado, entonces se les penalizaba con la muerte. Es decir, que realmente el tema era un tema disociado. El islam prohíbe el suicidio. Es decir, prohíbe absolutamente el suicidio, y en cambio ahí nos estamos encontrando con toda una percepción distinta de la situación. Pero en su momento el islam prohíbe taxativamente el suicidio, y penaliza, pues con... En cambio el budismo es tolerante. El budismo con su yo universal, con el sufrimiento universal, el budismo es tolerante con el suicidio, y tenemos algunas culturas, por ejemplo, luego veremos Skrillanka, es un país donde hay dos culturas conviviendo, budista e islámica, y el suicidio es muy alto en la... Es muy alto, es un país que está en la tercera, en la cuarta posición del ranking de riesgo, y en la cultura budista es muy frecuente, y en cambio en el islam no. El cristianismo pasa desde... Es una posición como muy extraña. Pasa desde aceptarlo, cuando el martirio, cuando los cristianos haciendo una definición de fe, se dejaban matar en el circo, hasta el congreso de Arlés, cuando ya la iglesia está asentada, entonces la iglesia es tolerante, es decir, deja de ser tolerante con el suicidio, fundamentalmente San Agustín, y a partir de aquí, pues entonces, se considera como inspiración demoníaca, y a partir de aquí, los cristianos que se suicidaban eran enterrados fuera del cementerio, como aquella. Alfonso X, las primeras leyes laicas, pasa también un poco de puntillas, no habla de ello, y es la Revolución Francesa quien empieza a considerarlo, pues como empieza a insinuar que hay una serie de, digamos, aspectos que se deben preservar. De hecho, el ser humano se reforma en ese momento los hospitales psiquiátricos, es la reforma de las cárceles, de las instituciones nosocomiales, etc., y entonces se presta atención también a la conducta suicida. Pero tenemos que llegar a los psiquiatras del siglo XIX, que son quienes empiezan a manifestar la conducta suicida como una patología psiquiátrica. Entonces, a partir de aquí, empieza a cambiar el concepto, es decir, el concepto, la medicalización o la psiquiatrización del suicidio, hace que empiece a considerarse de una manera distinta. Llegamos al romanticismo, que es todo lo contrario, la explosión del suicidio como algo, hay auténticas imitaciones cuando sale una novela determinada donde un personaje se suicida, pues esto se traduce, se imita, se extiende. Y llegamos a principios del siglo XX, donde Durkheim desde la sociología y Freud desde la psicología, pues ya Freud habla de instintos tanáticos, de instintos de vida, de instintos de muerte. Es decir, Freud aproxima ya unas teorías que intentan explicar desde el punto de vista psicológico lo que sería el suicidio. Pero imagínense que hasta el año 30, es decir, la ley psiquiátrica que tuvimos en nuestro país, la ley del 31, que se modificó en los años 90, la ley del 31 penalizaba el suicidio. Es decir, cuando un paciente hacía una tentativa de suicidio, ingresaba en un hospital, a la salida tenía que pasar un procedimiento judicial donde debía demostrar que la tentativa de suicidio había sido por un motivo clínico. Si no se demostraba, pues entonces estaba penalizado. Es decir, que estamos hablando de hace 20 años, no hablamos de mucho más allá. Bueno, los existencialistas lo asumen como algo fundamental. Es el hecho más importante en el ser humano, el momento en el que el ser humano decide cuándo debe vivir o dejar de vivir. Albert Camus, todos los existencialistas, asumen, le dan una importancia especialmente significativa al hecho del suicidio. Y al final, pues, un autor, digamos italiano, pues habla del suicidio como algo de la vida cotidiana, como algo que puede ocurrir a cualquier persona, en el sentido de que, agobiado por el trabajo, sin medios económicos, mi esposa está en un hospital, pues me suprimo. Y realmente poco después se suicidó Salgari, que es muy conocido, es un escritor muy conocido, que realmente expresa lo que en algunos momentos debe pasar por la cabeza de alguna persona que lo ha interpretado. Bien, no entraremos, pero para que vean que en el siglo XX las corrientes son o sociológicas, en donde hablan de una influencia de la sociología, Durkheim es el padre de la sociología moderna, y entonces, bueno, pues él hace unas diferenciaciones egoístas, altruistas, fatalistas, esto ya no está vigente, lo he puesto como ejemplo. Schneider habla de la causa psicogenética, es decir, la causa psicológica, y entonces habla de los suicidios impulsivos, histriónicos, depresivos, etc. Y curiosamente las clasificaciones actuales de la CIE, de la OMS, recoge los tipos de suicidio, pero no habla de ello, y el DSM, que es la explicación americana que todos utilizamos, pues no habla para nada de la conducta suicida, es decir, como si no existiera. Y estábamos comentando antes que realmente el suicidio es una conducta escondida, de la que se habla poco, incluso dentro de la propia psiquiatría. Bien, ¿cómo definimos el suicidio? Pues como un acto deliberado, por el cual una persona determinada muere, muere de forma deseada. Y con esta muerte consigue modificar algunos aspectos de sí mismo o de su entorno. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Que todo suicidio tiene un beneficio? No, quiere decir que con la muerte uno evita el dolor si tiene un proceso oncológico, está evitando el dolor si está deprimido, está evitando... Y al mismo tiempo también hay otras variables. Por ejemplo, puede estar culpabilizando a otra persona con quien tiene una relación conflictiva, puede estar declarando sus intenciones desde una perspectiva política o religiosa, es decir, que realmente puede haber una intención detrás o simplemente y rara vez el simple deseo apocalíptico de desaparecer sin que haya... Pero con mucha frecuencia hay siempre una consecuencia, hay algo que implica una ventaja. La tentativa, en cambio, en este caso, el resultado del acto no es la muerte consumada, sino que el paciente sobrevive. Entonces, ese es el paciente que nosotros vemos y al que realmente con el que podemos trabajar y con el que podemos hacer prevención en todo caso. También aquí puede haber un aprovechamiento secundario, no siempre, pero también es cierto que en este caso, pues tras una discusión, alguien puede provocar una tentativa de suicidio para modificar la conducta del otro, o un padre puede chantajear a su hijo, etcétera, es decir, que realmente puede haber este tipo de intervenciones. Bien, desde el punto de vista de... La ideología aquí es muy complicada por muchos motivos, porque el problema es complejo y realmente es muy difícil deslindar. Si un paciente tiene una tentativa de suicidio a 200 por hora en un coche, en una autopista, será difícil el interpretar si ha sido un accidente o si ha sido un suicidio consumado. El fenómeno es complejo. Los juzgados lo registran mal. Un anciano, un abuelito demenciado, que en casa o no demenciado, que en su casa, en un pueblecito, hace una sobreingesta de fármacos, con frecuencia el médico de familia, lo que va a hacer es un parte de muerte natural y no va a registrarlo como un suicidio. Por tanto, hay una insuficiente cumplimentación. Hay poca voluntad política para intervenir en este fenómeno. Es un tema donde todo el mundo pasa de puntillas, es cierto. Hay una persistencia de un estigma social. Las familias donde ha habido antecedentes suicidas, a veces incluso el propio psiquiatra tiene dificultades para recolectar antecedentes. Es muy difícil porque son temas que se ocultan, que se callan y desaparecen en sesiones posteriores. Y luego hay una insuficiente formación en el personal sanitario, en el personal que trabaja. Tres posibilidades. Los pensamientos suicidas. Todos tenemos pensamientos suicidas alguna vez en la vida. Todos tenemos que decir, para vivir así no me despierto y fantástico. O mira, el sistema económico es horroroso, pues ojalá y que mañana, o que me desenchufen seis meses y me guarden en un armario. Sería el pensamiento suicida universal. Hasta ahí no hay riesgo. Hay que considerarlo, pero no hay riesgo. La tentativa de suicidio sería un paso más. Es decir, a partir de aquí, alguien, después de un proceso determinado, toma la decisión de plantear una tentativa. Puede ser más o menos grave. Ya la estudiaremos. Y por último, el suicidio consumado, que es muy poco frecuente. Para que se hagan una idea, el suicidio consumado, la prevalencia es de 10 en España, 10 por 100.000 habitantes al año. Es decir, que realmente es un riesgo como muy lejano. Ya veremos luego que en algunas patologías, algunas enfermedades, pues puede estar aumentada. Bien, las fases de suicidio están aumentando hasta un 60%. Últimamente habrán escuchado los temas, lo que ha ocurrido con France Telecom, donde ha habido una especie de incremento masivo de los suicidios asociados a un problema económico. El suicidio está entre las tres causas principales de muerte en personas entre 15 y 50 años. Claro, son personas jóvenes que no mueren habitualmente por enfermedades médicas y por tanto aquí tiene una relevancia. Se consideró siempre que era la segunda patología, la segunda causa de muerte en universitarios americanos. Y hace poco, un estudio sociológico en Cataluña, dicen que es la primera causa de muerte en jóvenes de 20 a 30 años. Ha sido relativo porque ha disminuido el número de accidentes y al disminuir el número de accidentes ha tomado más relevancia la conducta suicida, pero es la primera causa de muerte en personas de 20 a 30 años. Es una cifra como para considerar. Y bueno, ya no hablemos de lo que significa esto a nivel de sufrimiento, de sufrimiento familiar y el costo económico que pueda significar para el Ministerio de Sanidad. Bien, las tendencias evolutivas. Pues bueno, habitualmente las tasas eran más elevadas en ancianos. El modelo era hombre mayor de 65 años. Este era el modelo. Pero ha aparecido, como decíamos antes, un segundo grupo importante que es el de jóvenes entre 20 y 30 años. También, fundamentalmente, hombres, aunque esto empieza a equilibrarse. En esta generación, la diferencia de sexos, que era 2 a 1, 3 a 1 aproximadamente, se empieza a equilibrar. Entonces, la mujer comienza a tener también aquí una intervención. Y con frecuencia, y está incrementado en situación de algunas enfermedades nerviosas, como pueden ser la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, problemas de personalidad y abuso de sustancias. Estas son las patologías, las enfermedades de nuestra especialidad, donde miramos con más cuidado el riesgo en todo caso. Esta diapositiva, lo siento, es el le mal, pero les cuento. Por países, los países eslavos, centroeuropeos, los países del norte de Europa, no todos, menos Noruega, tienen la tasa más alta. Estarían por encima de un 15 por 100.000 habitantes años. La zona amarilla, las zonas anglosajones, americana, canadiense, los budistas, España está por ahí, Italia, tendrían tasas entre el 5 y el 10 por 100.000 habitantes año. Y en azul, los que tienen tasas por debajo del 5. Malta es el lugar con menos riesgo de morir por suicidio. Y Hungría es el lugar donde existe el riesgo mayor. Finlandia es un... también es uno de los... se consideró que Suecia y Noruega, pero en cambio Noruega tiene tasas bajas. Finlandia es la que tiene una tasa muy alta. Bueno, aquí tenemos lo mismo que hemos comentado anteriormente. Vemos que España está en una cifra de 10 por 100.000 habitantes año aproximadamente, que es una cifra bastante moderada. Los húngaros están... Aquí no han aparecido los países del este porque no teníamos datos, pero Hungría está en estos momentos del orden del 40 por 100.000 habitantes año. Es cuatro veces más que la que tenemos en nuestro país. O sea que... Bien, la tasa promedio sería esta, a la que os he comentado. Esto ya se refiere a España. Y hay diferencias muy curiosas, como por ejemplo la tasa más alta la tiene Lugo. Lugo. Hay dos pueblos en Córdoba que tienen una tasa altísima del 50 o 60 por 100.000 habitantes año. Y no sabemos por qué. Es decir, por limitación, por genética, si es que existe una genética del suicidio. Y en cambio las tasas bajas corresponderían a Huelva y Pontevedra, que está cerca relativamente de Lugo. Es decir, que realmente no se entiende bien cómo hay estas diferencias tan pronunciadas entre dos provincias que están como muy cercanas. Las tasas medias estarían entre un 5 y un 15 por 100.000 habitantes año, que serían las que nos movemos en todos los estudios para nuestro país. Entonces, aquí tenéis la escala que tiene que ver con la edad. Está clara. Es decir, el hombre lo tenemos aquí. Entonces, a partir de los 65 años, bueno, va más o menos paralelo a la mujer. Esta es la media. Está por encima de la mujer. Pero cuando llega a los 65 años, realmente es absolutamente desfavorable el equilibrio para el hombre en este caso. Es decir, se dispara la cifra de suicidio por encima de los 65 años. Si consideramos sexo, pues entonces vemos que sí, que también. Es decir, el rojo es la línea media, el hombre está por encima siempre, la mujer está por debajo, como decíamos antes, en una relación 2-1, 3-1 aproximadamente. Nos referimos a suicidio consumado. La tentativa de suicidio cambia totalmente. Ahí nos cambia absolutamente. El hombre se muere más y la mujer lo intenta más veces. Es decir, este sería él. Entonces, las tasas ya cambian, son mucho más altas. Estábamos hablando que en Finlandia era de un 30 por 100.000 y en cambio las tentativas son de un 340 por 100.000. Él se multiplica por 10 aproximadamente la cifra de tentativas, afortunadamente. Las cifras más bajas están en Guipúzcoa. El hombre está en un 20 por 100.000 habitantes año, en tentativa. Y la media en España está entre 50 y 90. Si observamos aquí, la mujer tiene más tentativas, pero lo consuma con menos pretensión. Es lo que veíamos anteriormente. Y bueno, en cuanto a las tentativas, serían todo lo contrario. Tasas más altas en jóvenes, menos altas en mayores de edad, más altas en mujeres, esto invierte la ratio del suicidio consumado, y luego más porcentajes de repetición y atención, esto es importante, esto es muy importante. El mayor predictor de riesgo futuro, cuando tenemos que explorar a una persona y prever qué va a ocurrir en el futuro, si va a tener riesgo o no de suicidio, el predictor más potente que disponemos en estos momentos es precisamente el haber cometido una tentativa de suicidio, aunque haya sido banal, aunque haya sido muy ligera. Pero este sería el mayor predictor. Esto es importante, este es un dato que deben quedarse. Las tentativas, aquí tenemos, es todo lo contrario de la gráfica anterior. Aquí la mujer predomina, 20, 40 años, y luego ya hay los ancianos, ya no hacen tentativas, hacen suicidios consumados. Es una gráfica que podríamos superponer con la anterior. El suicidio es una pugna, es una lucha. Pues aquí tenemos una película que procede del cine negroamericano, hay una persona que se quiere desplomar desde una cornisa, y la policía intenta que no ocurra. El paciente está decidiendo, está en un proceso de decisión, hay lo que llamamos el proceso suicida, en donde la persona tiene inputs determinados, piensa en el suicidio como una posibilidad, y entonces empieza a balancear elementos favorables y desfavorables. ¿Elementos favorables? Pues tengo familia, tengo hijos, las consecuencias, soy religioso, tengo elementos favorables. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Elementos desfavorables? Pues bueno, sufro, me encuentro mal, tengo un aneo terminal, no lo soportaré, estoy harto de exploraciones médicas. En fin, entonces, este señor está decidiendo, mientras que la fuerza de seguridad está intentando evitar el hecho. Las formas, esto es una escala de, esto es importante, porque, es decir, cuanto mayor es la dificultad, para evitar el acto, más grave es la tentativa. Hay una escala, que se llama escala de riesgo-rescate, que lo que dice exactamente es, cuanto más difícil sea el rescate, mayor es el riesgo. Claro, la sección antebrazo tiene un rescate fácil, es una tentativa de baja letalidad, el consumo de fármacos tiene baja letalidad también, y según vamos hacia abajo, se va incrementando la ratio, y el arma de fuego, por supuesto, pues es la forma más, es una forma masculina, básicamente, y frecuente en Estados Unidos, aquí no, porque allí hay armas, y aquí no tenemos. Hay diferencias en cuanto a culturas, por ejemplo, en las ciudades, son verticales, y entonces la conducta suicida es fundamentalmente por desfenestración, o por tóxicos, limpieza, etcétera. En los pueblos, como no hay verticalidad, pues entonces habitualmente la muerte es por ahorcamiento, es decir, que hay una diferencia en función de la cultura en la que se produce. Se habla de culturas suicidas en Menorca, o se habla de lugares aislados, hay una cierta imitación. De hecho, se prohíbe hablar de estas cuestiones en los medios de comunicación, en los diarios, por si hay un factor de imitación. Y hay una huelga que hubo en los diarios de Chicago del año 70, que hubo una huelga de seis meses, no hubo ninguna información sobre suicidio, y en seis meses cayó la cifra de suicidio en Chicago a la mitad. Y a partir de aquí se hizo un pacto, hay varios estudios, se hizo un pacto de no dar información al respecto. Bueno, ¿qué factores influyen en la elección del método? Pues bueno, las mujeres menos violentas, el hombre es más violento siempre, en todo, en su violencia de género, y en su forma de matarse también. Por tanto, la mujer escoge métodos menos violentos, y el hombre más violentos y letales, en general. El género, las mujeres utilizan la autointoxicación por fármacos como más frecuente, y el hombre, ahorcamientos, arma de fuego, en fin, todo lo que... Hay factores culturales, hay, por ejemplo, en las ciudades hay un lugar que las personas utilizan habitualmente para suicidarse, yo recuerdo en Edimburgo hay un puente, y este es el puente habitual, y entonces una asociación que es muy importante, una asociación de prevención del suicidio, la de los samaritanos, había colocado en cada esquina, el teléfono de la esperanza, había colocado en cada esquina un cartel grande que decía espere, no tome la decisión, piense que esto puede ser solo transitorio, telefone inmediatamente a tal sitio, y entonces daba la oportunidad de que alguien pudiera comunicar inmediatamente con un teléfono disponible. O sea que hay determinados factores culturales. Luego estaría la sugestión e imitación, los suicidios colectivos, hay algunas sectas que han hecho suicidios colectivos, o los suicidios pactados, los ancianitos cuando uno de ellos dice pues el día que tú mueras yo tampoco podré vivir, y es cierto, después de, hay una especie de pacto en el que queda, pues deja de comer, deja de beber, y poco tiempo después pues fallece, es decir que realmente existe el pacto suicida, y entonces luego existe la existencia de una psicopatología determinada, de una enfermedad que pueda facilitar o no el hecho. Si tienen alguna pregunta sobre la marcha no es necesario que estén al final lo vamos haciendo y yo les diría si y no, ustedes siéntanse cómodos a la hora de preguntar por qué. Y hay un tema que han de considerar que es la injerencia que el alcohol tiene en la conducta suicida. El alcohol es el elemento más facilitador de la conducta suicida. Un 50% de pacientes ha consumido alcohol seis horas antes aproximadamente y un 25% hace la conducta suicida tomando alcohol. Es decir, el alcohol es un factor o bien el paciente cuando ha bebido se desinhibe y toma una decisión que ya había tomado previamente o bien utiliza el alcohol para tomar la decisión. Pero el alcohol juega un papel aquí en el banco. Bien, ¿y entonces qué existe detrás de la conducta suicida? Pues existen seres humanos con problemas con... A veces, bueno, pues un 20% de personas no hay un motivo, es decir, es espontáneo, no sabemos por qué. Hay lo que llamamos la necropsia psicológica que es investigar con las familias cuando ha ocurrido un suicidio, pues entonces investigamos con la familia y hacemos una historia psiquiátrica digamos previa, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues no encontramos a veces pistas de ningún tipo de enfermedad. Es decir, personas que en un momento determinado pues se agotan habitualmente, son personas de 50 años, hombre habitualmente, solo, que vive solo y entonces pues, bueno, pues piensa que ha llegado al límite y toman esta decisión. Vamos a ver que... Pero hay algunos factores que son biológicos, es decir, la realidad es que el modelo sería que factores genéticos y de predisposición, hay antecedentes a veces de suicidios en las familias, factores sociales, características familiares y experiencias en la infancia, niños abandonados o niños maltratados, dejados sexualmente y ciertos estilos cognitivos, ciertos estilos de comprender el mundo, cuando intercurren entre sí conducen a una toma de decisiones con más facilidad. Estudios genéticos son interesantes, es decir, los estudios genéticos son básicamente, al margen de los estudios de biología molecular que estamos haciendo ahora, los que se han hecho toda la vida han sido los estudios familiares, los estudios de gemelos, de gemelos homo-heterocigotes, es decir, idénticos genéticamente o no idénticos genéticamente, los gemelos que son, que se parecen y los que no se parecen, y los estudios de adopción, son tres elementos que nos dicen, los estudios familiares, una persona que ha hecho una tentativa de suicidio o un suicidio consumado, vamos a encontrar fácilmente antecedentes en la familia, es decir, más frecuentemente que en otro grupo donde no haya habido, es decir, donde no se produzca este hecho. Los estudios de gemelos, los gemelos homo-heterocigotes, es decir, idénticos genéticamente, tienen más riesgo, concuerdan más en el riesgo que los heterocigotes que veremos después y los de adopción. Los pacientes siguen el modelo genético de la familia biológica y no de la familia que lo ha adoptado, es decir, que en principio no estaría tan influido por los modelos educativos y no estaría más influido por el modelo biológico de base. Aquí tenemos el estudio de antecedentes, antecedentes, es decir, si hay antecedentes tanto en tentativa de suicidio como en depresión mayor, como en... El 8%, lo vamos a mirar de otra manera, el 8% de los pacientes que han hecho una tentativa de suicidio tienen antecedentes familiares de tentativas de suicidio. El 30% de los pacientes con depresión mayor y el 50% de los pacientes que ha habido una historia de suicidio consumado, sobre todo violento, es decir, de alto riesgo. Por lo tanto, tenemos cifras aquí muy significativas. Estos son los estudios de gemelos, son 5, y vemos que la relación de los homocigotes, que son estos, son estos, son absolutamente distintos a los heterocigotes que realmente tienen códigos genéticos distintos. Y esto, lo pongo aquí para asustarles, pero son estudios en estos momentos de biología molecular. Se están investigando determinados genes que pudieran ser predictores. Ojalá y que tuviéramos en estos momentos un marcador genético, un marcador biológico, un marcador de provocación farmacológica que nos pudiera decir que va a ocurrir dentro de 20 años o qué posibilidades habría de que hubiera un incremento dentro de 20 años porque podríamos entonces hacer una intervención previa. Pero esto todavía está, hay estudios contradictorios. Y un dato importante sería la neurobiología de la conducta. Es decir, no lo miren con susto, yo les explico. La gran maestra de la suicidología en nuestro, en el mundo fue Asberg. María Asberg, una mujer encantadora en el Calorísca, en Estocolmo. Entonces, ella descubre que los pacientes con depresión tienen serotonina baja. Esto ya lo hemos oído muchas veces, tienen un nivel de serotonina baja, pero aquellos que la tenían más baja todavía, es decir, de estos pacientes deprimidos, pero con serotonina más baja todavía eran los que tenían mayor riesgo de tener conducta suicida. Es decir, que ya había una subdivisión dentro de la depresión. Y luego, también se correlacionó con tentativa violenta, es decir, con tentativas más duras, de más alto riesgo. Mira, aquí tenemos este cuadro que lo he traído porque sí es interesante. El 5-H-A-A, es el 5-H-2-sindoracético, es un derivado de la serotonina, es un marcador de la serotonina que lo recogemos en orina y nos sirve para... Bueno, pues los suicidios que se provocaron en este grupo se provocaron en pacientes con niveles muy bajos de 5-H-2-sindoracético, es decir, con niveles muy bajos de serotonina. Los pacientes con tentativa de suicidio estuvieron en la franja intermedia con niveles medios de serotonina y ya cuando la serotonina empieza a ser alta y los niveles de 5-H-2-sindoracético son normales, ya no hay tentativas de suicidio. Es decir, este fue un primer estudio, el primero, que nos dio datos al respecto. Y otro de los aspectos que se ha considerado en el suicidio... ¿Cómo se puede detectar el nivel de serotonina que tiene un paciente? Sí, es una buena pregunta porque con frecuencia se están haciendo determinaciones analíticas en sangre para determinar serotonina, se hacen, y no tienen valor. La serotonina en plasma va a depender de lo que has comido el día antes. Depende del triptófano, el triptófano lo ingerimos en cantidades suficientes y esto se convierte en serotonina. Pero depende de si el día antes has comido quesos o has comido legumbres, pues la analítica es falsa. Entonces, la forma como... Es decir, se hace en investigación clínica, esto nunca se hace en la clínica diaria, es decir, se hace cuando se hacen estudios determinados. La única forma de saber el nivel de serotonina sería hinchando el líquido cefalorraquídeo, esto es muy duro, y luego el nivel de ciclo síndoracético en orina, hay que recoger orina de 24 horas, y ese es un marcador más fiable que no el marcador de serotonina en sangre a pesar de que haya mucho médico que lo esté pidiendo. No es un valor. Usted tiene una serotonina baja y usted está deprimido, pues no, eso es falso, no hay correlación. Porque luego, a pesar de que la serotonina sea normal, luego tampoco depende solo del nivel de este neurotransmisor, pues luego depende de si el receptor está adecuado, si el receptor fija bien la serotonina en la neurona intrasináptica, es decir, que hay otros factores que no solamente el nivel de serotonina y por tanto nos daría datos equivocados. ¿No puede ser más alta de la lactación que no al 5H y A? Claro, pero lo que podemos, sí es cierto, lo que sabíamos hasta ahora, y esto eran primeros estudios, eran los metabolitos periféricos en sangre, luego en orina, el 5H y el 5H hidroacético o líquido cefalorraquidio, hay estudios con líquido cefalorraquidio. Desde que tenemos radiología funcional, desde que tenemos, pues podemos hacer PET, SPECT y podemos hacer estudios de fijación, entonces ahora tenemos modelos de estudio en plaquetas, tenemos estudios a nivel central y entonces sí que podemos ver cómo el neurotransmisor se fija el receptor, con qué índice de afinidad, con qué índice de adherencia y ahora ya podemos empezar a tener idea al respecto, pero esto desde hace 15 años que disponemos de, pues esto, que podemos marcar con titrio, podemos marcar una molécula y podemos ver a dónde llega y dónde se fija y por esto ahora tenemos otros datos, pero yo os he puesto el primero, el que dio lugar a la interpretación biológica de la conducta suicida. Bien, sí. Luego hablaremos de ello, sí, nos viene después, ahora yo le comento. Un dato importante y es que se consideró si el suicidio era una agresión en 180 grados, es decir, aquí Calíbula, en Albert Camus, nos lo dice, es decir, el suicidio es una agresión en 180 grados del paciente y si vemos a veces una relación entre pacientes con una alta irritabilidad, un alto malestar, que se autoagreden, que en algún momento de agitación se dan un golpe con la pared o se hacen daño, son pacientes que más fácilmente van a hacer conductas suicidas. Entonces se habla de una relación entre impulsividad y conducta suicida. No entremos en ello porque es muy complicado el tema, pero se habla de ello en estos momentos con un cierto rigor. Aquí tenéis el ácido homovalínico, el HVA, es el metabolismo de la dopamina, de lo que le comentaba anteriormente, y el MHCG es el metabolismo de la noradrenalina. Sí, también ellos están implicados, la noradrenalina menos, es el azul más clarito, está implicado menos, pero las tasas bajas de dopamina sí que también se han correlacionado con conductas suicidas. La pregunta que me hacía antes. Bueno, vamos a ir más rápido porque esto es muy rollo, pero que sepan que se han estudiado factor liberador de corticotropina, betaendorfina, somatostatina, TRH, es decir, se han estudiado neuropéptidos, los neuropéptidos están tremendamente alterados en adolescentes suicidas. Hay una alteración muy significativa del receptor muopioide en los NPI en adolescentes suicidas. Bueno, son datos que van llegando desde la neurobiología. Y un dato que les va a hacer gracia es que los pacientes con tasas bajas de colesterol tienen más riesgo de hacer conductas autolesivas que los pacientes con alto riesgo de colesterol. Esto se descubrió a raíz de una investigación con sustancias cardioprotectoras en pacientes con dislipemias y se observó que cuando les bajábamos los lípidos pues hacían conductas suicidas, hacían más problemas de alcohol, tenían más accidentes de tráfico. Entonces, aquí tenemos un estudio en el que vemos que va disminuyendo en función que se va incrementando la tasa de colesterol en sangre. Hay interpretaciones bioquímicas para explicar esto y hay estudios por ejemplo hay un estudio de Kaplan hace ya unos años unos 10 años con monos en cautividad en donde les hace una dieta baja en grasas y los monos acaban autoagrediéndose es decir se incrementa la agresión se incrementa la agresividad por tanto los gorditos en principio tenemos mejor humor es decir que igual es un factor protector pero este estudio es interesante y lo he querido traer para que vieran bueno y luego los estudios que decíamos antes quien me preguntaba los estudios de radioligandos centrales aquí los tenemos están ahí y no vamos a comentarlos pero en estos momentos está cambiamos entonces de tema nos olvidamos de la biología que es muy importante como factor de predisposición y entonces nos vamos a factores sociodemográficos género bueno hombre 2-1 3-1 ya no hemos hablado edad 65 años hacia arriba o bien ahora este pico de los 20 30 años estado civil el estado civil soltero viudo el estado de casado protege al hombre pero no a la mujer esto lo interpretamos entre comillas esto pero bueno estatus socioeconómico estatus alto o bajo no intermedio es decir más riesgo en niveles económicos altos y muy bajos nivel educativo influye poco pero también se mantiene un poco en los extremos raza más frecuente en razas blancas la mujer negra en Estados Unidos tiene un índice muy bajo de suicidio y hay algunas diferencias en función de la raza religión juega un papel protector ya veremos después y orientación sexual homosexualidad conductas homosexuales es decir tienen una tasa más alta de riesgo de suicidio ya saben ustedes que no existe un diagnóstico de homosexualidad que salió del código de clasificación pues las personas con conductas homosexuales tienen más riesgo de tener suicidio consumado y tentativa de suicidio en este caso y aquí tenemos otra escena de cine negro en donde el psiquiatra pues aquí está intentando ponerle cara y ojos a una persona que está delante que te está contando una historia en un tiempo determinado y en donde tienes que prever que va a ocurrir con él no ahora sino en los próximos meses o en los próximos años es decir que tienes que intentar acabar de cerrar el espacio para quedarte con la impresión de cuál es el riesgo que se va a asumir en el tratamiento perfil del suicidio consumado este es el retrato robot es decir este es el que nos debemos prestar atención varón anciano divorciado viudo extremos en la clase social bajo nivel educativo en algunos casos también alto cuando hay conflictos económicos inmigración desarraigo interrogante sin creencias religiosas la religión es protectora y homosexualidad como decíamos anteriormente perfil de la tentativa no del suicidio consumado cambiará mujer joven soltera o divorciada clase social baja aquí cambiará la clase social el desempleo aquí empieza a tener alguna consideración bajo nivel educativo inmigración puede tener influencia sin creencias religiosas aquí ya queda más en duda quizás sea menos protector y también en la homosexualidad se incrementa la y luego hay factores de personalidad que podrían ser factores facilitadores pero bueno pues personalidades dependientes irritables de agresión fácil con baja tolerancia a la frustración gustadores de sensaciones sobre todo sobre todo el elemento fundamental el elemento básico tome nota también que es otro dato muy importante la desesperanza la desesperanza es el factor psicopatológico fenomenológico diríamos nuclear en el en el suicidio y luego pues factores de tipo ya socio-familiar es decir desventajas sociales separaciones en los padres situaciones de maltrato o abusos sexuales en la infancia historia familiar de comportamiento de suicida problemas padres-hijos problemas en la infancia hay estudios los estudios de separación del hijo de la madre son terribles al respecto porque incluso en algunos estudios animales los estudios animales evidentemente nos sirven para trasladar alguna información evidentemente poca porque no tenemos ninguna somos más complejos que ellos pero hay estudios con monos de java una cepa de monos de java en donde se separa al hijo de la madre de forma interrumpida de forma y paulatinamente cada vez menos tiempo con la madre y entonces son monos irritables inestables emocionalmente angustiosos alteran absolutamente bueno pues este es un dato que en el ser humano importa bien y la tercera parte de mi exposición sería el abordaje es decir que tenemos que hacer fundamentalmente el abordaje psiquiátrico pero claro aquí la familia tiene un papel importantísimo qué es lo que hacemos en la entrevista pues bueno pues intentar buscar imaginemos una persona que está en un box en un hospital en un servicio de urgencias con una que acaba de realizar una conducta suicida bueno lo primero es intentar buscar un ambiente de intimidad cosa que ya es complicado pero bueno porque claro a veces son telas y no es un espacio físico ahí está escuchando el paciente de al lado entonces habrá que buscar un ambiente donde el paciente pueda hablar evaluar el estado mental descartar de entrada que no haya una patología psiquiátrica si la hay pues entonces vamos a tener que tomar otra decisión evaluar la ideación los planes le pregunta al paciente usted igual no es una tentativa igual es una idea pero el paciente y usted ha pensado en que la muerte sería una solución para sus problemas o usted piensa que si no viviera pues pues no sufriría tanto o usted cree que si no se despertara pues sería entonces aquí y el paciente enseguida curiosamente no se siente incómodo el paciente se vincula inmediatamente y te explica sin ningún problema yo nunca he visto un paciente que al preguntarle si ha pensado en la muerte se moleste por ello no lo he visto nunca es decir es algo que agradece en todo lo contrario les permite explicar qué es lo que están sintiendo establecer el grado de intencionalidad hasta donde el paciente ha ido elaborando porque claro una cosa es que el paciente piensa bueno si no me despierto pues fantástico otra cosa es cuando el paciente ya está empezando a cambiar el seguro de vida se está despidiendo de algunos amigos de pronto hace una cena inesperada de pronto le dice a la esposa o al esposo oye te voy a decir donde tengo los papeles porque resulta que bueno por si algún día se pierden o tal pues que sepas en dónde están es decir que cuando el paciente ya ha elaborado y cuando le preguntas el paciente que ya tiene fantasías al respecto el paciente te dice pues pienso que yo estoy en mi funeral yo mismo y entonces que estarán pensando mis familias es decir que estarían pensando ellos o que será de mi pareja o que pensará mi hijo cuando esto ocurra entonces el paciente ya está elaborando de alguna manera un programa de suicidio con más riesgo esto hay que preguntarlo luego elaborar una lista de problemas que tenga el paciente por qué qué está pasando qué problemas y el realizar la historia clínica completa errores que no debemos cometer nunca esto esto es muy importante es decir hay que preguntar si me dicen error preguntar acerca de la dirección suicida de modo muy muy invasivo esto no se debe hacer nunca evidentemente ha de ser un entorno tranquilo apacible donde el paciente esté cómodo ay usted cuénteme esto pero oiga que usted ha venido aquí y por algo será ¿no? o usted además no no es decir el entorno de ser creer es un error creer que el que manifieste ideas de suicidio no todo lo contrario esto decíamos que era un marcador importante de riesgo cuando alguien manifiesta ideación suicida cuando la comenta este es un factor de riesgo incrementado en relación a quien no lo comenta esto se tiene que tener en cuenta no se debe banalizar el riesgo en pacientes manipuladores imaginaos una chiquita con un trastorno límite de personalidad que ha hecho 20 tentativas de suicidio el servicio de urgencias al final desiste y dice bueno esta chica nunca va a hacer un suicidio definitivo pues no es decir esa es una paciente de riesgo también a considerar otro error sería el no preguntar debemos de preguntar y debemos interesarnos cuando sospechemos que hay problemas al respecto el intentar discutir o tratar de convencer al paciente oye la vida es muy agradable pero como es que ha hecho esto si esto es fantástico si la economía el año que viene va a ser espléndida si usted va a encontrar pareja mañana esto nunca se debe hacer es decir tenemos que intentar escuchar escuchar que nos cuenta el paciente y entender por qué motivo ha llegado a este punto no le podemos convencer no le podemos argumentar de momento lo contrario cuando esté mejor cuando tengamos el caso en marcha cuando tengamos la posibilidad pues iremos modificando despacito si no el paciente es la entidad que no lo entendemos que no lo estamos comprendiendo realizar promesas de circulación a corto plazo usted se toma la pastilla y mañana estará nuevo ya no volverá a pensar en esto creer que la presencia de un estresor o un precipitante de la depresión supone un bajo riesgo no si hay un estresor puede ser un riesgo no contar no contar con el entorno como fuente de información algunos psiquiatras se niegan a recibir a las familias a veces en un servicio de urgencias eso es una barbaridad estamos obligados a pedir autorización al paciente y entonces entonces pues entrevistar a la familia o al vecino que la ha acompañado o a quien sea es decir alguien que nos dé datos que nos permitan pues tener información al respecto y pensar que todos los que se suicidan tienen un deseo formal de morir a veces no a veces no es morir sino es evitar un dolor es 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 exactamente lo que es decir yo no me quiero morir lo que no quiero es sufrir yo no quiero que me duela o no quiero tener un tumor maligno que va a acabar conmigo en 15 días o una esclerosis pues amiotrófica lateral es decir que realmente en algunos casos sería esto o bien el pacto es decir el pacto no es el deseo de morir sino el deseo de reencuentro se hizo un pacto con la pareja pues para reencontrarse inmediatamente después de que uno muriera por tanto no siempre la muerte es el deseo definitivo y bueno y entonces pues hay que preguntar sobre bueno si si el paciente piensa el cómo si había previsto una fecha el cómo había pensado realizarlo si había si si había escrito ya alguna carta de despedida que son muy importantes como factor de riesgo qué motivos encontraba a favor y qué motivos en contra y es curioso porque cuando por ejemplo pacientes dicen pues bueno yo claro yo no haría esto por mis hijos o yo no haría esto porque yo soy creyente entonces pues esto me puede luego complicar las cosas pero cuando el paciente tiene una problemática muy seria al final esto ya no sirve tampoco es decir que son elementos que van parando son como que que van interceptando la decisión pero si la intencionalidad es muy alta pues acaban arrasando la dirección suicida implica a otras personas el suicidio a dos el suicidio pactado en algunos ancianos también o el suicidio colectivo o está el paciente bajo la influencia de una lógica suicida es decir en estos momentos pues los pacientes de France Telecom que de pronto pues estaban en una lógica suicida es decir esto es una catástrofe no sobreviviremos y bueno ya nos queda poquito escalas de evaluación de riesgo suicida sirven para algo hay muchas sirven para poco es decir predicen poco el suicidio muy poco y cuando hacemos test las posibilidades de prevención serían de un 30% aproximadamente es decir las escalas igual que todos los marcadores que se han hecho farmacológicos en la predicción del suicidio tampoco han sido eficaces se han hecho muchos marcadores muchas pruebas bioquímicas pero de momento ninguna de ellas es valida y las escalas de riesgo pues miren lo que miran es intención ideación esto ya lo preguntamos escala de riesgo de Pluchik esta es interesante la desesperanza de Beck esta es muy buena esta es muy buena porque valora la sensación que tiene el paciente de que las cosas ya no van a cambiar hay una una escala la escala de Linehan el inventario de razones para vivir el cuestionario lo pregunta al paciente dígame es decir razones para vivir y te va tachando y entonces ves que no tacha ninguna y entonces la escala de impulsividad o la escala de intencionalidad también serían escalas a utilizar son escalas habituales ahora se usa mucho la Columbia pero es muy mala es muy cortita y se utiliza sobre todo en ensayos clínicos y bueno y que hacemos con una persona cuando sospechamos que tiene un riesgo de suicidio pues bueno pues lo que he comentado anteriormente cuidado con los pacientes con discursos con contenidos suicidas con desesperanza que están haciendo regalo de sus pertenencias el anciano que no quiere comprarse ropa porque porque ya tiene suficiente cuando cada año pues compraba un traje nuevo todos estos detalles nos pueden hacer pensar que alguien está pensando en una decisión y sobre todo cuando tengáis un paciente deprimido cuando es cercano y entonces veáis que de pronto sin motivo sin causa sin que haya ocurrido nada relevante sin ningún tratamiento tampoco pues de pronto está contento espontáneamente durante tres o cuatro días hace tres o cuatro días que cambia todo yo ya estoy bien vete al mercado no te preocupes yo estoy perfecto he mejorado he reconsiderado cuidado con estos cambios muy bruscos en el estado de ánimo porque puede ser que el paciente en su proceso suicida haya considerado haya tomado ya la decisión mientras la está tomando está angustiado pero una vez que la ha tomado entonces se libera y ya lo tiene muy claro es decir ya es un problema de encontrar el momento el tiempo y de tomar la decisión por tanto ese sería un dato pues a considerar bueno si es un tema leve lo mandaremos a un médico especialista en un centro de salud que es un paciente grave va a ir al hospital ventajas del ingreso bueno la verdad es que el paciente puede tener un accidente estando ingresado pero un ingreso hospitalario pues cuando nos sirve pues para hacer estudios exhaustivos disminuye en el límite accesos a métodos violentos le da al paciente nos da tiempo para que el paciente demore la decisión podemos estudiarlos con más bueno disminuye la mortalidad podemos hacer estudios somáticos o psicológicos o intervención psicológica de 24 horas se puede entrevistar de forma sosegada a los miembros de la familia todos es decir que podemos tener más datos disponibles y entonces nos permite una derivación más confortable a otra a otro a un servicio determinado y vamos a hacer un ingreso cuando el riesgo de suicidio es muy alto y hay asociada una enfermedad de tipo nervioso un trastorno afectivo un trastorno esquizofrénico dependencia del alcohol o un trastorno de personalidad grave cuando no hay apoyo familiar no hay familia que se pueda hacer cargo el paciente que vive solo por supuesto es un factor de riesgo y además pues esto los ancianos adolescentes si es un primer intento o individuos que por algún motivo se está valorando como de alto riesgo porque le han cogido cuando se estaba avanzando desde un ático por ejemplo entonces bueno y dos cuadros que tienen que ver con las patologías afectivas cuatro diapositivas de cada una depresión ¿qué ocurre en la depresión? la depresión tiene una prevalencia alta de suicidio aproximadamente se habla de un 15 o 20% quizás está es una quizás es un poco alta la cifra un 10 o 15% sería más correcta los antidepresivos se usan raramente para cometer suicidios los antidepresivos que está tomando el paciente en Suiza hubo un número importante de suicidios con un gas tóxico en los años 70 y tantos y entonces cambiaron el tipo de gas el gas dejó de ser tóxico y entonces los pacientes mantuvieron el mismo número de suicidios anuales lo que cambiaron fue la metodología utilizaron métodos alternativos es decir que realmente esto cambia poco los pacientes aunque les demos antidepresivos y los antidepresivos sean potencialmente tóxicos generalmente no utilizan el antidepresivo como arma probablemente el suicidio se dé más al fracaso del tratamiento antidepresivo y aún así de todas formas por crudencia pues evitaremos los antidepresivos más sucios con más efectos secundarios y utilizaremos fármacos más limpios este sería el patrón del retrato robot de paciente deprimido suicida sería un paciente con depresión activa no el paciente pasivo inhibido no sino el paciente donde la actividad está preservada que no hay ausencia de variación diburna que hay que 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 si hay falta de sentimientos placenteros por las cosas anedonia en general poco apetito pero la energía está preservada es decir el paciente tiene capacidad para decidir y capacidad para hacer si el paciente estuviera inhibido pues esto sería un elemento protector y además que tenga un problema en el sueño que esto también es importante se dijo que los fármacos podían provocar suicidio paradójico es decir sobre todo en los primeros días de tratamiento antidepresivo y de hecho hay muchos estudios que han demostrado los primeros días el paciente está más angustiado deja de dormir y con los nuevos antidepresivos algunos pacientes están inquietos acatísicos entonces hay estudios de unos franceses donde vieron que la desipramina podía provocar efectos paradójicos y se ha visto también con los ISRS se despidió efectos de riesgo con paroxetina en adolescentes y en todos los antidepresivos hay una hay una alerta que dicen cuidado con la ideación suicida sobre todo las primeras dos semanas de tratamiento donde el paciente no ha mejorado y en cambio está más proantivo pero en el fondo lo fundamental es hacer tratamiento es decir se va a suicidar más el paciente si no hace tratamiento que si lo hace adecuadamente ¿qué tratamientos? pues bueno antidepresivos litio el litio tiene un efecto anti-utilizador pero también tiene un efecto anti-agresivo y un efecto anti-suicida es decir que hay trabajos donde evalúan que tienen una ventaja adicional algunos antipsicóticos de nueva generación en pacientes melancólicos graves delirantes con ideas de ruina la terapia electroconvulsiva se ha utilizado y las nefacepinas para bajar la ansiedad puntualmente y el otro grupo de patología y ya estamos terminando sería el trastorno bipolar se parece mucho al trastorno monopolar en este caso en cuanto a riesgo es decir aproximadamente se habla también de un 15% o sea que estamos hablando de cifras 30 veces superiores a la población general el riesgo como decíamos es muy parecido al de la depresión monopolar un paciente que va haciendo estados depresivos intermitentes y se consuman el suicidio en las fases iniciales ante la tratación del diagnóstico o en momentos más posteriores y fundamentalmente el momento más delicado es en la fase depresiva cuando el paciente pasa de una hipomanía o de una manía a un estado depresivo sin un estado de utimia intermedia es decir cuando hay una caída vertegenosa entonces cuando nos aparece el riesgo incrementado es un detalle importante también es decir considerar aquellos pacientes que no tienen espacios libres de 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 normotimia y entonces hay una caída brusca ahí estaríamos atentos bueno el tratamiento del trastorno y por lo han oído muchas veces por tanto no lo vamos a repetir y cuatro diapositivas de estudios del por qué hay que dar antidepresivos todos los estudios realizados en Estados Unidos con ISRS es decir es peor no dar antidepresivos que asumir el riesgo de un ISRS en los primeros días estudios italianos hay dos países en donde los estudios no fueron favorables que fue en Japón y un estudio italiano pero en general todos coinciden en lo mismo y no les voy a aburrir más si las tasas de suicidio en Estados Unidos disminuyeron al aumentar la prescripción de ISRS en los años 90 es decir cuando llegan la fluoxetina paroxetina prozac seroxad disminuyó de forma significativa en los años 90 la tasa de suicidios luego algo hubo con la introducción de los nuevos antidepresivos y bueno y la prevención no hay una prevención franca a nivel estatal hay el que funcionó mejor fue un programa australiano en donde sobre todo los ancianos donde un cuidador social llamaba al abuelo cada día interconectaba con él hablaba le llamaba se pasaba por casa un trabajador social estaba constantemente digamos interviniendo y esto previno conductas suicidas el teléfono de la esperanza un teléfono disponible es decir un teléfono disponible de urgencias esto es muy válido las campañas públicas en medios de comunicación son arriesgadas las campañas en los colegios escuelas son arriesgadas es decir es un tema que hay que tocar con mucho cuidado pero si el que alguien que tiene una ideación suicida tenga un recurso inmediato donde pueda dirigirse ese sería básicamente la y evidentemente pues esto implica que deben pues intervenir aspectos de prevención laboral de trabajos insatisfactorios la policía la justicia el juez el juez que da una otra a un paciente y dices pero oiga pero que tal no 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 si el paciente es consciente no se que pues no puede ser retenido pues adelante la religión la ley política es decir medios de comunicación todos estos elementos han de considerarse para evitar que y entonces pues si nos encontramos ante una ante una situación pues es trágica para para el psiquiatra es una de las situaciones que produce más frustraciones y produce más angustias a las pues a una hora de la tarde a estas horas de la noche un paciente en un despacho donde bueno pues a veces viene solo y de pues se está explicando una situación de alto riesgo y llamas a un familiar y no lo encuentras y no encuentras a nadie entonces en esos momentos te genera unas ciertas angustias además cuando ha ocurrido un accidente cuando ha ocurrido y esto es posible entonces la sensación siempre es una sensación de culpa de se ha hecho lo suficiente no se ha hecho lo suficiente culpa para el médico culpa para la familia es decir innecesaria seguramente se ha hecho todo pero es un sentimiento que siempre está por ahí candente y realmente lo que sí hay que considerar es que como decía Ringel que el suicidio es una solución eterna para lo que con frecuencia es un problema transitorio y con esta frase pues yo terminaría es una frase importante pues a la hora de que los equipos terapéuticos y la familia pues tienen que hacer todo lo posible para detener el proceso aunque nos parezca razonable es decir yo ya sé que aquí entramos en consideraciones éticas pero nuestra función nuestra función como medios en estos momentos la función desde el vista de la atención y la función familiar perdón pero bueno el tratamiento las contraindicaciones que tiene no, sí, claro es que no es este fármaco la accesibilidad al fármaco que ya no existe en el país es complicado es que es un tratamiento complicado pero bueno la idea es que fundamentalmente el tratamiento de la fase de manía de euforia es pues esto una intervención farmacológica para bajar el tono yo no tengo ni manías ni euforias ¿cómo? yo por una fase maníaca que pueda tener una vez cada dos años o sea no tengo ninguna euforia claro si quiere luego podemos yo le hago un comentario particular pero claro yo les he puesto una situación general luego tenemos claro pues evidentemente el paciente bipolar con fases como muy definidas donde el carbonato de litio es muy afectivo por ejemplo la alternativa son los valproatos o una serie de fármacos anticonvulsivantes que tienen también este efecto en estos momentos los fármacos con acción antipsicótica los nuevos antipsicóticos tienen efectos fundamentalmente antimaníacos aunque alguno de ellos también probablemente va a ser útil en la prevención de la depresión bipolar bueno ya hay alguno de ellos con indicación los anticonvulsivantes los hay especializados en manía y especializados en depresión la lamotrigina por ejemplo estaría indicada en depresión bipolar y luego con los antidepresivos hay un cierto miedo en la utilización y entonces utilizamos antidepresivos en general las reglas es usemos pocos antidepresivos pero cuando no queda más remedio porque hay pacientes con depresiones largas y que a veces han tenido solamente pequeñitos espacios maníacos por lo tanto sería un tipo 2 en este caso utilizar fármacos con poca riesgo de viraje bupropión es uno de ellos los imados se han empleado con una cierta frecuencia en general se rechazan los de acción dual y los serotoninérgicos pero bueno los noradrenérgicos clásicos tipo nortriptilina bien ahí ya con cuidado y dentro de pero bueno el especialista que le ha atendido yo creo que la valora más como una depresión de la revolución clínico donde está doctor Vieta y su equipo que se dedican solo a bipolares para que me dé una ojeada la idea es que hay fármacos que se utilizan de forma única asociados asociados sí señora lo que le están dando es correcto vale pues vale bueno yo pertenezco a una familia que tiene antecedentes de suicidio mi padre se suicida hace 3 años mi tío hace 30 y una tía que tenemos también se suicidó hace todo es familia paterna sí más bien con trastorno bipolar todo es una línea exacto paterna yo tengo trastorno bipolar también tengo un intento de suicidio mi hermana tiene varios otro hermano tiene otro o sea que somos una familia que tenemos esa gran tendencia y es un poco que tienes que convivir con el suicidio es un tema que lo tienes aquí aún estando estable y estando bien y estando en forma lo tienes en mente siempre y es algo que no se marcha que no que no cesa sí de algún modo yo me siento de alto riesgo o sea yo me siento una persona de alto riesgo sí tiene razón pero bueno ocurre en toda la medicina cuando hay un antecedente de problemas oncológicos en la familia el temor a un tumor está presente en toda la vida es decir que realmente tenemos algunos miedos aquello que más posiblemente nos puede ocurrir pues porque ha sido frecuente en la familia el suicidio tiene un factor añadido y es la el dramatismo que rodea la enfermedad siempre tiene un contexto de dramatismo pero en el suicidio tiene como un hecho diferencial digamos añadido bueno afortunadamente no todos los miembros de la familia acaban teniendo decisiones similares y probablemente pues los antecedentes paternos maternos pues sobre todo los abuelos tíos pues probablemente estaban con terapéuticas con tratamientos de peor de peor indicación y tenemos remedios seguramente más eficaces yo el consejo en este caso sería que realmente aquí si resulta oportuno una intervención psicológica un poco para ir un poco adaptándose a la idea desensibilizando la idea y pudiendo vivir pues esto en paz con los antecedentes que tenemos cada uno de nosotros cada uno de nosotros va a tener el riesgo de morir de un tumor de un aneo de colon o de una otra patología pero en este caso yo el consejo es siempre el mismo médico siempre el mismo médico es decir el médico el último médico del escalafón es mucho mejor que el catedrático Kuhn-Lauren de la Universidad de Columbia es decir siempre el mismo médico continuidad en el tratamiento accesibilidad al médico esta sí esta sería un dato muy importante accesibilidad si algún día estás apurado que tengas la posibilidad de encontrarle enseguida este sería un dato importante y entonces claro ahí el médico sí utilizará algunos fármacos que pueden ser más protectores que otros y una intervención que te permita de tipo psicológico aquí podría ser oportuno un poco para que tú puedas tener mayor capacidad de afrontamiento si en un momento determinado pues te encuentras con un tono bajo antes antes has dicho que le preguntabas al paciente si estaba mejor que usted está mejor muerto o luego la idea esa usted cree que la vida no vale la pena vivirla que realmente la vida es desagradable usted cree que si muriera pues resolvería sus problemas por ejemplo es decir te estoy haciendo una pregunta dependerá del paciente claro si es un adolescente no le preguntas así pero si es una persona de edad media esta sería una pregunta es decir usted cree que entonces el paciente te dice pues sí oiga mire yo me encuentro mal y entonces pues si no me despertara pues no pasaría nada hasta ahí el riesgo es pequeño si el paciente te dice no no si no me desperté es que yo no quiero seguir viviendo así ya se nos complica la situación y si además el paciente ha ingresado por una tentativa entonces ya tenemos tres elementos todo tiene como un espectrum que va desde lo más leve hasta lo más grave pero hay pacientes de baja gravedad que realmente lo que dice bueno no me importaría no levantarme por la mañana me quitaría un problema de encima esto seguramente la mitad de los vecinos que tengan piensan lo mismo yo quería preguntarle si en el hospital del mar tienen unidad para bipolares unidad especializada en el hospital del mar exactamente pero en la estructura psiquiátrica que rodea el hospital del mar en concreto en Forum que es una unidad de pacientes agudos si está el doctor Alfonso Rodríguez él es un especialista en patología bipolar también tiene una unidad en Belviche con el doctor Crespo y luego bueno en cada hospital tiene una unidad especializada y luego tienen programas socioducativos para pacientes y familiares porque yo soy de Terrassa y no lo tienen esto la mutua de Terrassa no tienen un un programa socioducativo para todo tipo de enfermos mentales yo me imagino que eso debe ser un poco pero ahí es donde la asociación que forman ustedes ahí pueden tener algún papel digamos importante porque cuando en cuanto a presionar a los servicios para que dispongan de servicios adicionales esto se puede presionar pero puede tardar años la mutua de Terrassa es una empresa privada una empresa privada que tiene un concierto con la república entonces no sé exactamente cuál es el funcionamiento interno pero es cierto que bueno en los hospitales en donde existe un referente hay un médico especializado generalmente se va creando una red pues bueno pues mucho más la señora decía antes en un hospital clínico eso es un hospital con más prestigio un hospital de un poco de referencia muy organizado entonces yo llamé al clínico a ver yo soy hermana de una mi hermana es bipolar y en un estado muy grave y ahora precisamente entonces llamé al clínico si por lo menos nos podían atender los familiares para hacer este programa y nos dijeron que no solamente era para familiares de enfermos que están en el clínico si ya me conecte con Belviche que el doctor Crespo tiene una estructura organizada como alternativa eso puede ser si en Vallebron no yo no recuerdo y contacte con el doctor Rodríguez que es el sector lo que pasa es que ahí puede salvar Rodríguez ¿dónde? en Rodríguez en el foro al foro al foro en el foro del hospital del mar es la unidad de agudos del hospital del mar gracias luego quería otra otra pregunta si me permite el trastorno de personalidad ¿se puede tratar con medicación? el trastorno de personalidad hay medicamentos que alivian algunos síntomas pero el trastorno de personalidad por si tiene pocas posibilidades de modificarse en lo fundamental si de amortiguarse algunos síntomas muy desadaptados por ejemplo los trastornos del clúster C los trastornos más neuróticos entre comillas bueno se puede trabajar con más facilidad el clúster B el clásico el clúster B es muy difícil y realmente es muy complicado mejoran con los años espontáneamente y sí las intervenciones psicológicas especializadas son muy efectivas cambiar el perfil absolutamente es puede ayudar más psicoterapia que no medicación sí hay algún medicamento que mejora la inestabilidad emocional o mejora la impulsividad o mejora la ansiedad pero no son terapéuticas definitivas aquí la intervención psicológica psicoeducativa etc es importante y una última si me permite es que he oído hablar de que hay doctores que hacen pruebas a los familiares de bipolares para ver si pueden ser unos posibles pacientes bipolares esto no existe ¿verdad? no los marcadores de enfermedad son absolutamente insatisfactorios y hay estudios contradictorios esto es increíble estábamos comentando antes lo único bueno pero lo hacen ¿eh? sí igual que sí y oído un paciente que pagando pasta no hay marcadores de diagnósticos exceptuando alguna patología en neurología y alguna patología oncológica hay muy poco marcador en medicina si hay estudios en estos momentos si hay trabajos fiables de tipo fármaco genético no detectan enfermedad sino que detectan eficacia de los fármacos o tolerancia de los fármacos ahí sí es decir hay ya hay técnicas en España hace un año y hace algunos años en Estados Unidos donde ahí se hace un mapeo de los 40 fármacos de uso habitual entonces se puede saber qué tipo de fármaco va a provocar más efectos secundarios menos esto sí pero estoy hablando del familiar que no tiene síntomas no, no, no en este caso como prevención porque claro la familia se está asustada me pasará le pasará a mi hijo sí en cualquier caso cuando nos planteamos esto en la enfermedad de Alzheimer realmente quién acude a un diagnóstico posible de una enfermedad de Alzheimer y si resulta que la metodología es equivocada entonces estás amenazada por algo que no que no era concluyente me asustan estas exploraciones que no son definitivas claro sí doctor quería preguntarle ya ya no sé ya no ceda cantán quería preguntarle si si considera que es bueno estos estudios que se hacen como farmagen por ejemplo que ha salido en la vanguardia hace poco de cara a los efectos secundarios y también para afinar más la medicación la entrevista fue mía de hecho te lo puedo contar sí te lo puedo contar directamente a ver es una tecnología reciente es una compañía americana de biótics que en Estados Unidos ya funciona hace unos años y entonces han hecho un acuerdo con la Universidad Autónoma de Barcelona y han montado en el parque tecnológico tienen un laboratorio han traído algunos genetistas buenos pero solamente detecta solamente detecta el comportamiento de los fármacos nada más nos dice si el fármaco va a tener más o menos eficacia nos lo acerca un poco nos va a decir si va a tener buena tolerancia eso sí nos va a decir si va a estar bien tolerado y nos va a decir fundamentalmente lo que nos dice es que comportamiento va a tener el hígado y los citocromos en el metabolismo de los fármacos por tanto nos acercará también la dosis en pacientes metabolizadores lentos pues la dosis será más pequeña porque si no lo intolerarán es decir nos da una batería de datos yo le diría si esta prueba fuera una glucemia o una VSG se haría en todos los pacientes y entonces tendríamos evidentemente fármacos Diana serían fármacos nos daría datos interesantes con el costo actual porque acaba de salir la tecnología al mercado está en unos 1500 euros evidentemente se utiliza solo en pacientes claramente resistentes claramente intolerantes a cualquier fármaco y donde tenemos que buscar pues esto un fármaco Diana es decir hacerlo de forma amplia universal en estos momentos además la red pública no lo va a aceptar pues yo calculo que en varios años por el costo claro esto será un poco como el TAC o la resonancia que durante unos años era algo privativo y posteriormente pues se universalizó realmente si tuviéramos el acceso en la red pública pues lo haríamos de entrada en todos los pacientes nos puede decir si un fármaco va a provocar un síndrome de Steven Johnson si un paciente va a tomar la motrigina por ejemplo nos va a hacer un síndrome de Steven Johnson bueno pues es importante claro porque Steven Johnson nos da una mortalidad de un 1% un 2% nos va a decir si la clozapina aumentará el peso o no en que tipo de paciente va a aumentar el peso o no y este es un estudio claro se hace en saliva y es un marcador que sirve para toda la vida porque es un comportamiento genético por tanto utilidad tiene lo que pasa es que claro estamos en estos momentos con un tema de costos pues cambiando un poco de tema me ha sorprendido el comentario que ha hecho sobre el factor religioso espiritual que hasta cierto punto tenía incidencia pero a partir de cierto momento ya dejaba de tenerla yo me pregunto que de que manera se aborda este tema como se evalúa y si se empieza a evaluar la incidencia de prácticas como el yoga el tai chi formas de meditación más o menos nuevas que bueno que que han llevado una espiritualidad también más o menos nueva y como eso puede ser un factor que influya o no en en la cuestión que hoy nos nos ocupa lo que se trata básicamente el tema religioso eso es un tema que si es protector evidentemente es decir el budismo no tolera y por tanto no es protector el islam no debería ser es decir no es tolerante con el suicidio y la tasa es muy baja tiene fines políticos religiosos y probablemente haya factores de intervención determinadas de 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 etcétera pero el cristianismo es protector porque prohíbe claro es decir el hecho de que no puedas pues ir a otra vida y vivir adecuadamente en otra vida pues es un factor visuasorio pero además el cristianismo ha culpabilizado sistemáticamente el hecho y por tanto pues es un factor de contención esto lo ves claramente en los pacientes religiosos yo tengo un paciente en mente su hijo se suicidó desde un piso y él ha pensado en la muerte en varias ocasiones es un hombre profundamente religioso y le detiene esto y luego le detiene las hijas y tal pero la religiosidad es algo que le sostiene si el paciente estuviera en peor situación la religiosidad tampoco le serviría es decir diríamos que son elementos cuantos más elementos tengas alrededor claro quien resiste mejor pues la persona que tiene hijos pequeños ¿por qué? porque los ha de sostener y por tanto les está haciendo una putada entre comillas ¿quién aguanta bien? pues aguanta bien quien depende de él pues una familia y él es el medio ingreso económico entonces aguanta de alguna manera quien tiene religiosidad pues también quien además pues ha sido la persona que le preocupa mucho su trascendencia en los demás el prestigio que pueda dejar negativo en sus hijos en la familia es decir todo esto van a ser elementos de convención si además tiene personas cercanas que le tienen afecto que le cuidan si además hay un médico cercano si tú vas quitando estas opciones entonces el paciente va incrementándote eso ¿cuál es el papel nuestro? pues volver a establecer elementos que sirvan claro un paciente que no ha sido religioso pues no no lo vamos a adoctrinar es decir esto ni le vamos a aconsejar que vaya que vaya a la iglesia esto no lo hacemos pero hacer yoga o meditación o tai chi que aparentemente no es un tipo de adoctrinación aunque puedes profundizar luego más tarde aunque superficialmente ya te beneficias de cosas muy físicas y a nivel emocional no sé yo creo que es un consejo que sí que se podría llegar a dar y es algo que se puede facilitar desde el mundo asociativo también no todo el mundo se puede permitir clases de yoga o cursos de meditación etcétera pero me refería sobre todo a esta segunda parte de la pregunta yo veo que la religión pues cada vez hay menos practicantes hay menos gente que se declara creyente y bueno este factor de protección que es relativamente importante o sea que alternativa se puede dar yo creo que sí que se puede dar y me ha sorprendido que no se comentara o sea esta segunda parte si me la pudiera contestar por favor si adoctrinando pudiéramos evitar suicidios yo sí adoctrinaría es decir yo mandaría un paciente en estos momentos pues a a una iglesia es decir si yo pudiera resolver esto lo que pasa es que claro los sentimientos religiosos son muy personales muy íntimos y surgen en la historia personal ¿no? y entonces a partir de aquí el psiquiatra intenta ser poco interventor en los temas que son religiosos políticos es decir ahí es decir hábitos sexuales nunca entramos es decir lo que sí intentamos es buscar soportes entonces si mira si tú acudes a una a un tipo de actividad a un tipo de en donde pues existe una religiosidad podría ser perfectamente una iglesia no oficial cristiana es decir podría ser perfectamente una iglesia pequeña o un grupo social muy integrado por ejemplo el 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 grupo gitano pues es un grupo muy integrador de su patología psiquiátrica por tanto si encontramos un espacio en donde la persona se encuentre integrada donde además haya pues técnicas que mejoren la ansiedad que mejoren pero que sobre todo haya un circuito un círculo de apoyo pues evidentemente que lo vamos a aconsejar además esto es una práctica habitual es decir usted intente busque un espacio de amistades llame por teléfono haga esto vaya a tal sitio es decir busque un sitio pero no en solitario no vaya a correr solo es decir vaya a un sitio donde haya otras personas con las que pueda conversar es decir un poco la idea sería establecer todos aquellos soportes que podamos añadir que permitan al paciente en un momento determinado ante una idea determinada el tener elementos con los que contar un amigo oye mira estoy apurado esto puede tener una conducta suicida algo tan sencillo como un teléfono como el teléfono de la esperanza algo tan sencillo como esto en cuanto a la tecnología a ver las técnicas de yoga son técnicas son técnicas de relajación tal y como las hacemos y tienen interés religioso en su cultura igual que hay técnicas de entrenamiento en autógeno técnicas en el fondo lo que pretenden son crear ansiolisis es decir bajar la ansiedad e integrar al individuo en una cultura en un grupo por tanto es positivo yo me he referido a la iglesia porque es la bueno es la universal para nosotros pero bueno al menos estadísticamente pero en principio si alguien dice bueno que no nos diga que es de la cienciología porque entonces ya nos preocupa pero si nos dice que pues es evangelista pues fantástico los evangelistas son también muy integradores es decir yo me refiero a la religión en general como como sentimiento de algunas personas cuando lo tienen pues tienen esta ventaja y tendrán inconvenientes por ejemplo tendrán más posibilidades de hacer un trastorno obsesivo compulsivo pero en cambio tendrán menos riesgo de su espíritu alguna pregunta más bueno pues yo sí que tengo a ver a mi me ha si yo habría prestado la atención al mapa mundial que mostrar porque en África está en África está contás no hay tres colores es que la diapositiva es mala los países de alto riesgo son norte de Europa anglosajones eslavos y llega hasta China es decir estos serían países de Japón riesgo alto riesgo medio serían básicamente países anglosajones protestantes norteamérica resto de Europa esto sería color intermedio color protector es decir de bajo riesgo España está ahí en el medio de bajo riesgo sería Sudamérica países en general católicos del Mediterráneo los países africanos pero los países africanos lo que te puedes encontrar es que no estén identificados los suicidios porque no se registran claro por tanto las quizás son las que nos dan las autoridades de la país por tanto hay que saber cuál es el mundo de suicidios pasa mira en las guerras baja la tasa de suicidios pero bueno baja la tasa porque seguramente no sabemos que aquí está corriendo igual si son suicidios pero en realidad sí que hay factores aquí nos vemos en una situación en la que no tenemos datos absolutamente fiables de la prevalencia en muchos casos hay muchos estudios Rurgein el sociólogo hizo muchos estudios con la tramontana la niebla tal en principio los factores climáticos incluyen poco en principio en principio lo que pasa es que hay por ejemplo las represiones estacionales que se dan en los países escandinavos con poca luz claro poca luz poca información al núcleo suprachiasmático glándula pineal alteraciones de ritmos circadianos y problemas depresivos entonces las depresiones estacionales con poca luz pues podrían tener un mayor riesgo de hecho los escandinavos exceptuando Noruega tienen tasas altas también los finlandeses tienen tasas muy altas pero es que el nivel de alcoholismo en Finlandia es muy alto entonces es un factor de distrucción y tienen otra ventaja desventaja bueno que es ventaja y es que están muy bien discriminados los pacientes que han hecho una tentativa de suicidio están muy estudiados y el registro es muy bueno de hecho casi todos los estudios con marcadores genéticos y demás se hacen en Finlandia y en Islandia porque el núcleo es un núcleo muy endogámico entonces donde se hacen pero Finlandia a lo mejor tiene una tasa alta porque es el país que registra mejor la conducta suicida y según hemos visto en los países que ha dicho donde mayor es el suicidio que la Finlandia los nórdicos Suiza también es muy curioso porque son los países que tenemos como ejemplo desarrollados y son de más suicidio y también porque son los países donde la educación es la más rígida que esto fomenta sobre todo al suicidio juvenil las culturas rígidas normativas pueden facilitar evidentemente si son países los países que realmente tienen un riesgo mayor los que hemos identificado siempre como mayores son los países eslavos fundamentalmente Hungría la antigua república democrática alemana Chicozovaquia y no tiene que ver con hechos políticos porque en Hungría la tasa era alta en la monarquía era alta cuando el marxismo y ha seguido siendo alta en la democracia es decir que realmente hay otros factores que no son políticos y en los países de la Rusia países con consumo alto de alcohol y en los países del norte podría haber factores climáticos lo que pasa es que los estudios de casi todos los autores sociólogos los estudios con la tramontana con el aire con tal con los vientos en el Sáhara no han dado datos importantes ¿no? Sí Sí Sí, sí. Porque si no, y aun siendo mi madre me digo porque es que si no, o sea, hay unas reglas que cumplir y hay unas cosas que tal. Y entonces esto significa que te vas a demorar, es decir, esto es un problema. Y realmente todo es muy difícil de decidir, esto es un problema que nos encontramos siempre. Entonces, otra opción es, en la fase maníaca, algunos pacientes, bueno, en esos momentos están contentos, están de humor. Si todavía no ha pasado esa fase y no ha ido hacia un poco más allá, en ese momento el paciente, pues bueno, casi va de la mano al servicio de urgencias, que sería la forma de ingreso más sencilla. Es decir, una vez que estás en urgencias, el médico de Guardia tiene 24 horas para comunicarlo al juez, y entonces hace un irse involuntario. Ahí ya está resuelto. Luego el tercer factor, que es el factor del 061, pero este ya es al azar, te lo iba a decir. El 061, cuando quiere hacerlo, entonces, y si hay un psiquiatra o un médico que ha hecho un informe... Mira, yo... Yo dirijo una clínica privada y he trabajado en la red pública hace 30 y 20 años. Es decir, nunca un juez ha rechazado un ingreso involuntario, es decir, en una fase maníaca o en una fase depresiva con riesgo, con un paciente que no come, que... Es decir, lo que ocurre es que sí hay una cierta sensibilidad de algunos jueces por los temas de personalidad, es decir, el problema de personalidad, está en el límite, el padre que dice que su hija llega tarde a casa, ahí es donde están los problemas. O en la toxicomanía, donde hay conciencia de la enfermedad y ahí es donde lo puede... En el tema del trastorno alimentario, hasta hace poco tampoco se forzaba el ingreso, no era involuntario, hasta que ha habido jurisprudencia y también se puede hacer un ingreso involuntario. Pero el trastorno bipolar nunca un juez ha rechazado un ingreso. ¿Cuál es la enfermedad? Si está en la calle y está en su casa. ¿Cuándo hemos conseguido cogerlo y llevarlo al hospital? Entonces, el psiquiatra ya va a la crofrance. Sí. Lo visita y dice sí, ¿es correcto? ¿No se va? Entonces, después, va a hacer y puede terminar. Pero, ¿cómo es coger al enfermo y llevarlo al hospital? Porque el médico cogerse lo van a casa. Bueno. ¿Cara va? Vale. ¿Esto ha sido? Vale. Sí, entiendo, y es difícil. Porque no me da miedo visitarlo, y la policía también. Vale. La policía, si hay un informe, y hay un médico presente, y hay un médico presente, la policía intenta entrar. Si hay un médico, y en este caso el médico es de 061, o si conoces al médico que está atendiendo, y en el momento de estar disponible, y esta sería su acción. Es que quiere hacer una... Pero es complicado, ¿eh? Perdón, el momento, que quiere hacer a aquel señor una pregunta. Sí, buenas tardes, doctor. Quería hacer una pregunta. A ver, si una persona con trastorno bipolar, cuando está bien pensando en ese tema del suicidio, cuando está bien, en una fase que no tiene crisis, se fija en un detalle, piensa bien y profundamente en una persona, en un hijo, en un amigo, en una cosa muy clave, para cuando, si un día yo me voy a suicidar, pensar en ejercitarlo, y pensar en aquello, en aquel amigo, en aquella persona, y eso nos puede, en aquella ocasión, podemos recordarlo, podemos, eso, influirá positivamente. No sé si me he explicado bien, pero... De fijación. Sí, cuando se encuentra bien, encontramos referencias que le sean valiosas. Sí, buscar una referencia para cuando, si un día nos vamos a, nos pasa esto. Sí, por esto, comentábamos antes una pregunta que nos había hecho, que realmente el trabajo psicológico en esos momentos es importante. Claro, en la fase de euforia, el paciente no quiere morirse, vamos, por lo contrario, y no hay riesgo, ¿no? La verdad es que en esos momentos la intervención tiene poco valor, la crítica es baja. En el momento depresivo, el paciente está mediado por su malestar. Ahí sí se puede hacer una intervención, ahí se puede hacer algo, se puede hacer una psicoterapia de control, de establecer límites, de reconducción de conducta, pero es fundamentalmente en los estados de utilidad cuando realmente se pueden prevenir estas situaciones, sobre todo cuando realmente tenemos datos previos de que hay riesgo, de que realmente si ha habido una tentativa previa o hay una historia familiar, pues compleja. Ahí en esos momentos sí que es posible, bueno, pues es el trabajo que comentábamos anteriormente, vayamos estableciendo elementos de referencia para que cuando nos vengan mal dadas, si viene, si no viene mejor, pues tengamos facilidad para acceder a ello. Igual que en los ideos involuntarios, si se repiten mucho, en los ideos involuntarios, por mucho quiere decir que el paciente no está bien controlado, pero si a pesar de estar bien controlado, desgraciadamente la enfermedad es negativa, si es mal pronóstico y funciona mal, pues entonces habrá que buscar el sistema perfecto, que el sistema perfecto será pues el médico que esté dispuesto a cuidar en ese momento, se siente, llame a la policía, diga yo le trato, tiene tal, o pase a buscar un informe a día de hoy y entonces, pues a comenzar el interés. Entonces es buscar los equipamientos necesarios y tenerlos ahí guardados por si son necesarios. El tema del suicidio sigue bien conectado. Lo verdad es que la patología bipolar tiene un problema y es que, claro, tanto en una fase como en otra, todo está mediado por el filtro del estado de ánimo. Entonces a partir de aquí estamos hablando de situaciones distintas. En la euforia no tiene sentido y en la depresión sí, pero como decía, está distorsionada. Entonces solo tenemos ese espacio que puede ser siempre, claro, afortunadamente, podemos estar eutímicos siempre una vez que ha pasado el problema, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se puede trabajar a nivel psicológico y yo creo que vale la pena. Muy bien, pues si no tienen más preguntas, pues muchas gracias. Ha habido muchas preguntas. Aplausos 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 ¡Gracias!